El significativo del botón del pánico lo que busca es que en tiempo real, de manera inmediata, la policía pueda saber cuándo una víctima necesita el apoyo. ¿Ustedes van a presionar de alguna manera para que los atentes acudan? Vamos nosotros a monitorear, vamos a monitorear de manera inmediata todas las llamadas de auxilio y apenas se tenga esas llamadas de auxilio, de inmediato nosotros nos contactamos con la comisaría encargada de brindar protección a la víctima porque a todas las víctimas se les da una protección de acuerdo a la comisaría del lugar de su domicilio. ¿Desde hace cuánto ya funcionó el botón del pánico? Desde el año 2021. ¿Y está dando resultados? Además, si bien es cierto que se han detectado casos en los cuales no han acudido al llamado de auxilio de la víctima, también ha habido casos en los cuales las propias víctimas nos han referido de que gracias al botón del pánico la policía ha acudido y es más, hay un caso que evidentemente no se puede decir las nombres de las partes, pero un caso en el cual la víctima refería de que podía haberse dado un feminicidio porque las agresiones eran muy graves hacia esta víctima, pero apretó el botón del pánico y gracias a eso llegó casi de inmediato a la policía. ¿Ustedes también han incluido otros programas que permiten también atender preventivamente estos casos? Sí, en realidad lo que estamos nosotros lanzando es también el programa de justicia terapéutica, salvando familias. Lo que buscamos es salvar a la familia. La idea de que hay violencia muchas veces es por la educación que hemos recibido, pero nadie le dice al agresor cómo debe comportarse. Por eso a través de este programa lo que nosotros buscamos es educarlo, tratar de que controle sus impulsos para no desunir a la familia, que es lo que más nos interesa. ¿A qué parejas está dirigido esto? Está dirigido a las parejas que están recién iniciando en hechos de violencia. Cuando tienen de repente una o dos denuncias con violencia que no es del todo grave, con ellos vamos a trabajar para tratar de recomponer los lazos familiares. Evidentemente no podemos hacerlo esto en casos de tentativa de feminicidio o lesiones muy graves, pero para los casos que recién se están iniciando los hechos de violencia, ya empezamos con los primeros hechos de violencia, ahí es donde vamos a apuntar para evitar y cortar la violencia. Doctor, ¿cuántos casos de medidas de protección se ha dictado, por lo menos este 2022? En ese momento tenemos más de 14 mil denuncias y de estas 14 mil se han dictado más de 12 mil medidas de protección, en lo que va del año. ¿Creció a la diferencia de años? ¿Y en ese caso? Sí, lamentablemente, cuando inició la pandemia disminuyó, disminuyó un poco la violencia, entendemos, por la cuarentena, pero lamentablemente sí se ha recuperado el crecimiento de los hechos de violencia y de las denuncias que estamos recibiendo en el mundo. ¿Se verifica que realmente la policía no va? ¿Qué va a pasar? ¿Se le recomienda algo a la policía? ¿Cómo es el procedimiento? De inmediato se va a dejar constancia que estamos llamando y contactándolos con la comisaría para después, un adentro primero es atender a la víctima. Y una vez que está atendida la víctima, recién vamos a verificar el efectivo, por qué no Esto fue la palabra del doctor Giancarlo Torreblanco, que ha manifestado en torno a la situación de este programa de justicia terapéutica, que se está instalando en este módulo de justicia que se va realizando aquí en este momento, en el Poder Judicial, que se está haciendo de salvar a las familias. Ha indicado que este programa se ha impulsado a las familias que recién estarían empezando, ¿no? Con estos problemas de violencia. Esta es la información que produce esta hora de la mañana, volvemos con más información.